Hola, hola, queridas amigas y amigos, pues bueno, los saluda su amiga Alejandra Orozco y pues este día quiero que platiquemos o les quiero platicar acerca de la mujer y el tantra. Este espacio, pequeñito espacio, es para hablarles acerca de la importancia de su cuerpo, acerca de lo que nos dice el tantra a nosotras las mujeres. Pues bueno, el tantra nos invita a conocer nuestro cuerpo, el tantra nos dice que como es adentro es afuera. El tantra nos invita a sentir aceptación por nosotras mismas, amar nuestro cuerpo, escucharlo, entenderlo, comprenderlo también, ¿sí? Y no es nada más por fuera, sino que es un entender y un comprender por dentro, por fuera y por dentro, ¿verdad? Es cómo funciona mi cuerpo, qué me está diciendo mi cuerpo y darnos cuenta que esto es tanto para hombres como para mujeres, que la manera en la que yo convivo con mi cuerpo, hoy trato mi cuerpo y la manera en la que yo me entiendo y me hablo a mí misma es la misma forma con la que me desenvuelvo con los demás, se va a ver proyectado siempre hacia afuera, o sea, siempre va a haber esa proyección, ¿verdad? Siempre va a salir aquello. Entonces de ahí nace esto que tiene mucha lógica para mí, que es el hecho de que si tenemos una mejor relación con nosotros mismos y una aceptación de nosotras mismas, pues lo vamos a ver reflejado en nuestras relaciones también, tanto de pareja como en las relaciones personales, o sea, llámese hijos, papás, amigos, hermanos, lo que ustedes quieran, y sobre todo que se van a sentir más cómodas con ustedes mismas. El tantra y toda esta cuestión promueve también lo que es una sexualidad holística y esto me lleva a cuidar, a echar mano de ciertas herramientas y a darme cuenta que mi cuerpo no es nada más genitales en cuanto a sexualidad, sino que es un todo, ¿verdad? Bueno, yo quiero que tomemos conciencia las mujeres de que a pesar de este tiempo que estamos viviendo en el que supuestamente está el empoderamiento de la mujer y supuestamente las mujeres estamos empezando a abrirnos un poco más, a ver más apertura, pues aún así estamos censuradas en cuanto a esa parte de la sexualidad, ¿verdad? Las mujeres tenemos más censura y bueno, para mí esto de la mujer censurada en muchísimos aspectos tiene que ver con muchas cuestiones que son culturales, religiosas, o sea, tiene que ver con muchos aspectos, porque miren, bueno, si nosotros vamos a la historia y nos vamos a la antigüedad, por ejemplo, hay los mayas, en la antigüedad los mayas consideraban muy importante el útero de la mujer, o sea, lo consideraban su centro de poder y era, si ese centro estaba equilibrado, la mujer estaba equilibrada en todo sentido y era un respeto muy grande porque daban vida, o sea, porque damos, vendimos vida, damos vida, la mujer da vida y pues era considerada de esa forma sagrada o su, sagrada, ¿no? Tenían esa fuente de poder tan grande que era su útero donde podían dar vida y los chinos de Jara también consideraban que estaba la energía vital concentrada en ese útero, por supuesto, porque da vida, ¿verdad? Entonces, si nosotros entendemos, conforme fue pasando el tiempo, conforme fue pasando la historia, fue caminando, pues las cosas fueron cambiando, o sea, fueron cambiando y para mí, desde mi punto de vista, yo se los digo, es personal, tiene una relación aquí muy fuerte religiosa, sobre todo lo considero religiosa y política, ¿sí? O sea, también está aquí, también vamos a meter político, religioso y es todo, y político, religioso, social, o sea, tiene un trasfondo fuerte el hecho de que cuando nacemos siendo mujeres por el simple hecho de ser mujer ya estás abajo, ¿no? El ser hombre es estar arriba y el ser, naces mujer y ya estás por debajo que los hombres o que el hombre, que el varón, y ya se entiende, o sea, no hay más, está sobreentendido, pero vuelvo a repetir, esto tiene un trasfondo fuerte económico, político y social también, o sea, del miedo, la censura, ese querernos ver de una manera callada, y vuelvo a repetir, o sea, el hombre tiene más apertura en todo, en todos los sentidos, ¿verdad? Aunque en su parte sexual creo que también les hace falta, o sea, que también les hace falta continuar con el explorar y el conectar todo su cuerpo, porque al final de cuentas, pues todos los vórtices de energía que tenemos están conectados, ¿verdad? Pero, bueno, siempre yo me he ido mucho por el segundo chakra, que es el que está vinculado con la sexualidad, ya se los he platicado, ya les he dicho por qué, o sea, para que está vinculado con la manera en la que nos arropa la tierra o en la que nos sentimos arropados por la tierra, cómo nos desenvolvemos, cómo nos desenvolvemos con los demás, con la creatividad, con la abundancia, con el poder obtener lo que queremos, entonces está con el amor, alegría, la aceptación, el merecer, entonces está vinculado con todo, y como la manera en la que llevamos nuestra vida, pues también es la misma manera en la que tratamos en nuestro cuerpo, y ahí entra directamente en cómo vivimos nuestra sexualidad, ¿verdad? Entonces, bueno, retomando el tema de la mujer, pues hay mucha tela de dónde cortar, o sea, y de dónde podemos sacar herramientas para ayudarnos por medio del tantra y de esa sexualidad holística en cuestiones que estamos viviendo en la actualidad, de muchas mujeres que no tienen una sexualidad plena, que no tienen orgasmos, que tienen anorgasmia, que nunca han sentido uno, que son muy, que se sienten muy oprimidas o que muy reprimidas también, que manejan una represión grande en su cuerpo, y vamos a tomar en cuenta que nuestro cuerpo es nuestra historia de vida y también es esa manera en la que se expresan nuestras emociones y se somatiza, ¿verdad? Entonces, ¿el alma se puede enfermar? Sí, sí se enferma el alma. ¿Y se puede enfermar por nuestras emociones? Sí, se puede enfermar por cómo vivimos nuestras emociones. ¿Y qué pasa con todas las enfermedades que son de origen hormonal, vamos? O sea, que son de origen, como por ejemplo, como puede ser la amenorrea, amenorrea, los cólicos premestrales, como pueden ser quistes ováricos, como pueden ser también problemas en mama, o sea, que hay fibrosis, o con la esterectomía, que hay que retirar la matriz. Entonces, muchas mujeres se sienten totalmente mutiladas cuando pasa eso. Ahora vamos a las etapas, ¿no? Cuando las chicas están entrando a su primera menstruación, la vida que es la reproductiva, que la vivimos como mamás, y luego la vida donde entra esa menopausia, ¿verdad? Entonces, creo que a las mujeres nos hace falta tener conocimiento acerca de cómo vivir cada etapa de nuestra vida, y sobre todo, aceptarlas, ¿no? Aceptar que estoy entrando a cierta etapa pasa mucho cuando, miren, pasa mucho en la maternidad. Cuando traemos algo de trasfondo, quizá puede ser transgeneracional, o puede ser, sí, alguna situación transgeneracional relacionada con la maternidad, o puede ser que en una familia haya habido abortos, o que en una familia haya habido algunas enfermedades hereditarias, o que haya habido, hay cuando hay muchas mamás solteras, o ciertas situaciones que se viven que están relacionadas con la maternidad, y que resulta que la mujer cuando nace puede nacer infértil, o puede nacer sin útero, o puede nacer con alguna situación en la que inconscientemente ella se esté negando el ser madre, porque puede sentir culpa, o sea, son muchas situaciones en las que se pueden estar viviendo con relación a la maternidad, ¿sí? Con relación a los cólicos menstruales también, o sea, es cómo vivimos las mujeres, o cómo aceptamos el hecho de ser mujeres, y cómo vivimos nuestra feminidad, y cómo lo vivimos también con nuestra pareja, está relacionada, todos estos padecimientos están relacionados directamente con el ser mujer, y cómo vivimos con nuestro entorno el hecho de ser mujer, ¿sí? Desde el cólico menstrual de las chiquitas, o sea, las que están empezando su vida como mujeres, la aceptación de ser mujer, y es la aceptación también de cómo estoy manejándome a nivel general, en mi casa, qué significa el hecho de ser mujer, en mi clan cómo vive una mujer, ¿verdad? O qué es una mujer para mi clan. Y como mujer, el hecho de, o sea, a veces hay miedo a la maternidad, o sea, a la responsabilidad de la maternidad, el hecho de, no me puedo hacer cargo ni de mí misma, y me voy a hacer cargo de alguien más, entonces yo me niego el ser esa maternidad, o en el caso de, o alguna situación con la pareja, ¿sí? No quiero que se acerque a mi pareja, entonces yo tengo quistes, tengo problemas, o este, quistes ováricos, tengo miomas, y una serie de cosas, porque tengo una situación con el ser mujer, ¿verdad? En el trabajo también puede ser, o sea, lo que se puede ver reflejado ahí también, y también se ve reflejado cuando entramos a la menopausia, o sea, cuando la mujer entra a la menopausia y se siente totalmente inservible, porque, pues, se acabó su vida reproductiva, su vida como mujer, está muriendo, ¿no? La ven de esa manera, ¿saben qué? es cuando más hay que conectar con esa parte femenina, y también cuando hay, por ejemplo, esas situaciones en las que, en las que cáncer de mama, también ahí es una mutilación fuerte, donde la mujer está viviendo el sentirse menos mujer, ¿no? Y eso es una baja de energía muy fuerte. Entonces, aunque quiten algunos órganos, aunque nos extirpen algunos órganos, ya sea un ovario, ya sea que haya algún quiste en una mama, y que se vaya parte de la mama también, o que sea, en su efecto, que sea la matriz como tal, yo siempre les he dicho que la energía del órgano ahí está, ahí continúa esa energía, entonces hay que seguirla trabajando, hay que seguir conectando con esa parte femenina, con nuestra femenina, y para esto está esta vida tántrica a la que yo les quiero invitar, en donde se van a sentir más plenas, donde se van a sentir más vivas, y el tomar las herramientas que tenemos, todas esas herramientas que tenemos. Entonces, las mujeres tenemos magia, somos místicas, yo siempre lo he dicho, nosotros tenemos, las mujeres tenemos un misticismo por naturaleza, somos magia, somos belleza, somos encanto, cada una puede explorar, y darse cuenta en dónde radica su magia, porque la tenemos, o sea, verdaderamente tenemos algo divino, que se nos ha sido censurado, no nos lo han dicho, no se nos ha hecho saber, no estamos conscientes, es como todos están conscientes de eso, o sea, los varones, o a niveles religiosos, o a niveles me voy a ir más altos, saben, espirituales tal vez, no tal vez, estoy segura, o sea, a niveles espirituales, saben que la vibración femenina, es muy cañona en este mundo, y que tenemos magia, pero existe una censura, quizá porque, quizá es porque, mujeres juntas, y sabiendo lo que tienen, a lo mejor son, es mucho, y quién sabe qué puedan hacer, un miedo quizá, o haya algo a través de la historia, entonces, bueno, pues, este espacio, solo es para que vean, cómo la mujer puede vivir su sexualidad, incluso el explorarse, el conocerse, conocer toda su vagina, su clítoris, saber dónde siente, dónde no siente, entonces, vivir esa sexualidad, pero desde afuera, hacia adentro también, ¿verdad?, hasta el conocerte, o sea, me estoy hablando de la cuestión de la salud, ¿sí?, entonces, me voy a fijar en lo que me gusta, en mi placer, en mi salud, y es una forma también de hacerme responsable de mí misma, entonces, bueno, pues, voy a continuar con estos temas, voy a dar las herramientas, y ya saben que los quiero, que los quiero mucho, varones, quien haya escuchado esto, pues, este, pueden, den su opinión, escríbanme, y denme su opinión, este, a mi página, Alejandra Orozco, terapeuta, en la organización integral, y les mando muchos besos, gracias. Gracias.